Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de justicia. Pregúntenme eso dentro de algunas semanas. Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante. Deberían estar investigando todo este fraude, esto no es civil, él pensó que esto era civil, esto es algo criminal, esto es algo muy criminal. El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria. El secretario de justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho, pero yo diría en general que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está percibiendo. El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema se mostró esta vez optimista. Y esperamos que las cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país. El 8 de diciembre vence el plazo, de acuerdo a la ley, para cerrar impugnaciones de los resultados. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.